¡Messi! ¡Messi! Soy el fantasma de la altura, donde todos los bolivianos vivimos tranquilos y los gauchos nos tienen miedo. Y bailamos para nada. Yo ahorita estoy cumpliendo un sueño de niño. Por eso realmente estoy acá. Tendré 19 años, pero realmente ahorita me siento con una energía de 6. Y bueno, la verdad, esa es la sensación. Yo creo que la mayoría de aquí es para cumplir un sueño de ver a un ídolo de la infancia, un ídolo de lo que es hoy en día, lo que hemos visto, lo que ha perdido, cuatro finales con su selección y ahora vemos como campeón del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!